Soy Carmen Inglés y soy presidenta de AFAMER Murcia... ...la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Pues AFAMER nació en la región de Murcia ya hace 30 años... ...con la intención de que las mujeres rurales... ...tuvieran visibilidad que hace 30 años no la tenía... ...y que bueno pues que su voz se oyera en todos los foros. Se han formado a muchas mujeres, ellas son protagonistas de sus vidas... ...ellas se han formado para emprender sus propios negocios... ...y quedarse en el medio rural que al fin y al cabo es lo más importante. Hace 30 años pues la mujer participaba como colaboradora de su explotación... ...las que trabajaban en su explotación agraria... ...pero no figuraban en ningún sitio, ni cotizaba la seguridad social. ¿El consejo que le daría a una mujer que quisiera emprender en el medio rural? Pues que no tenga miedo, que busque ayuda, que también busque financiación también... ...y que es posible. El emprender en el medio rural es garantía de que el medio rural va a seguir existiendo. Siempre hace falta más ayuda de las administraciones... ...y sobre todo concienciarse de que el medio rural es algo diferente... ...que necesita, tiene unas necesidades específicas y necesita una atención específica.